Entonces, es una plática que he notado sobre su trabajo y después va a haber afuera algunos bocadillos, espero que algo de brindis o que más se ha agradado. Y todo el mundo está invitado a participar. Gracias. Pues les voy a hablar de resultados clásicos y resultados recientes en núcleos endigráficas, que es un tema que me ha gustado mucho a lo largo de estos años de mi trabajo y pues recientemente hemos llegado a algunos resultados un poquito más generales. Vamos a empezar considerando dos digráficas de IH, digamos dos digráficas como sean. En el AD vamos a pedir que no tenga flechas múltiples ni lazos y H posiblemente tenga lazos. Vamos a definir primero lo que es una H coloración de D. Vamos a pensar que H es una digráfica cuyos vértices están coloreados con algunos colores. Por ejemplo, H puede ser esta digráfica y sus vértices están coloreados con los colores 1, 2 y 3. Entonces, tengo dos digráficas de IH. H tiene etiquetas en los vértices que podemos pensar que son colores. Y una H coloración de D es simplemente colorear las flechas de D por los vértices de H. O sea, para cada flecha de D le asigno alguno de las etiquetas de los vértices de H. Puedo pensar que son colores, color 1, color 2, color 3. Y una H coloración de simplemente a las flechas de D les asigno esas etiquetas, esos colores. Por ejemplo, así. No tiene que ir en este orden ni nada. Nada más son las etiquetas. Bueno, dado una H coloración de D, un camino dirigido o una trayectoria dirigida va a ser un H camino o una H trayectoria. Si es una sucesión de vértices, de cada vértice hay flecha al siguiente por ser un camino dirigido o una trayectoria dirigida. Y además vamos a pedir que el color de la flecha VI, VI más 1, color de la flecha VI más 1, VI más 2, sea una flecha de H para cada I del 0 hasta N menos 1. Esto lo único que está diciendo es que cuando tengo yo un camino en la digráfica D o una trayectoria dirigida o camino dirigido en la digráfica D, va a ser un H camino cuando la sucesión de colores forme un camino dirigido en H. Por ejemplo, esta trayectoria dirigida 2, 1, no es una H trayectoria porque en H no tenemos flecha del color 2 al color 1. Esa no va a ser una H trayectoria. Mientras que esta, esta 1, 2, 3, esta sí va a ser una H trayectoria porque en H sí tenemos un camino del 1 al 2 y del 2 al 3. O sea, el H nos indica cuál es, dado un color cualquiera, cuál está permitido que siga, cuál se puede seguir. Por ejemplo, en H tengo flecha del color 1 al color 1. Eso me indica que esta trayectoria es una H trayectoria porque sí está permitido pasar del color 1 al color 1. En cambio, esta, la 1, 3, por ejemplo, esta no es una H trayectoria porque H no me permite pasar del color 1 al color 3. O sea, H es como un patrón de colores que me dice después de un color cuál se permite, después de este color cuál se permite. H me está indicando que del color 1 se permite seguir al color 1. Entonces, por eso este es un H trayectoria. Del color 1 se permite pasar al 1 o al 2. Entonces, esta también es una H trayectoria. Del 2 se permite pasar al 3. Entonces, esta es una H trayectoria. Del 3 al 1, aquí no tengo 3, 1, pero ese sería una H trayectoria. Entonces, esos son los H caminos y las H trayectorias. Hay dos casos particulares interesantes de H caminos y H trayectorias. Entonces, uno de los casos más importantes es el caso en que la H tiene solamente los lazos y ninguna otra flecha. Solamente los vértices y los lazos. En este caso, la H me está indicando que de cada color solo se permite seguir en el mismo color, en el mismo color. Si estoy en color 1, solo tengo permitido para hacer una H trayectoria, seguir con color 1, con color 1. Si estoy en color 2, solo puede seguir color 2, color 2, etc. Entonces, esto me está indicando que para cualquier digráfica D y cualquier H coloración de D, los H caminos son solamente los caminos dirigidos monocromáticos. Y las H trayectorias son solamente las trayectorias dirigidas monocromáticas. Por ejemplo, esta es un H trayectoria, porque del 1 sigue el 1 y luego el 1. Está permitido seguir del 1, el 1 y el 1. En cambio, esta 1, 3, no es un H trayectoria, porque H no tiene permisos para pasar del 1 al 3. H no permite pasar del 1 al 3. Por ejemplo, esta 4, 4, sí es un H trayectoria, porque del color 4 sigue el 4. Mientras que esta 1, 2, no es un H trayectoria, porque H no tiene permisos para pasar del 1 al 2. ¿Sí está claro? Entonces, este es un caso muy interesante, porque es un caso que se ha estudiado bastante. El caso en que H tiene solamente los lazos y ninguna otra flecha. En este caso, para cualquier digráfica D y cualquier H coloración de D, los únicos H caminos son los caminos dirigidos monocromáticos y las únicas H trayectorias son las trayectorias dirigidas monocromáticas. Otro caso interesante es cuando H permite todo. Cuando en H tengo todos los posibles lazos, todas las posibles flechas de ida y vuelta entre cuales gira dos puntos, esta H me está permitiendo todo. Me está permitiendo que de cualquier color siga el mismo o cualquier otro. La H permite todo en este caso. En este caso, para cualquier digráfica D y cualquier H coloración de D, todo camino dirigido va a ser un H camino. Y toda trayectoria dirigida va a ser un H trayectoria, porque el H permite todo. Permite que de un color siga el que sea. Entonces, mientras sea una trayectoria dirigida o un camino dirigido, va a ser un H camino o un H trayectoria. ¿Por qué nos interesan los H caminos y las H trayectorias? Bueno, a mí me interesan en particular en relación con los núcleos endigráficos. Vamos a recordar una definición que ya todos conocen aquí. La definición de núcleo. Un núcleo en una digráfica, recordemos que es un conjunto de vértices que es independiente. O sea, significa que entre dos puntos del conjunto no hay flecha entre ellos. Digamos que es una independencia por flechas. Para cualesquiera dos puntos no hay flecha. Absorbencia también por flechas. Para cualquier punto de fuera del conjunto, hay una flecha hacia alguno del conjunto. Bueno, hay otros tipos de independencia y absorbencia que se han considerado. Por ejemplo, cuando se consideraron los KL núcleos que fueron inventados por Kwasnick y Boroyevsky, ellos consideraron una independencia diferente, donde decían que va a ser K independiente si para cualesquiera dos puntos del conjunto, las trayectorias que los unen son de longitud al menos K. Y otra absorbencia diferente, donde dijeron que un punto es L absorbido, si para cualquier punto de fuera del conjunto hay una trayectoria de longitud a lo más L hacia el conjunto. Y otro tipo más de núcleos que se han trabajado mucho son los núcleos por trayectorias monocromáticas. Estos fueron introducidos por Sam Sauer y Woodrow y ellos consideran otro tipo de independencia. Aquí la independencia va a ser que entre cualesquiera dos puntos no haya trayectoria monocromática y que de cualquiera de fuera haya una trayectoria monocromática hacia adentro. O sea, la noción central aquí son la independencia, que se puede variar, qué tipo de independencia, por flechas, por trayectorias largas, por trayectorias monocromáticas, etc. Y la absorbencia, que también se puede variar por flechas, como lo introdujo por Neumann, por trayectorias cortas, como lo introdujeron Kwasnicki y Boroyeski, o por trayectorias monocromáticas, como Sam Sauer y Woodrow. Y el teorema clásico, uno de los teoremas, el teorema más significativo de existencia de núcleos endigráficas es el conocidísimo teorema de Richardson de 1953, que dice que si todo ciclo dirigido de D tiene longitud par, entonces D tiene núcleo. Es el resultado más representativo de la existencia de núcleos endigráficas. Bueno, a nosotros nos interesan los núcleos con una independencia y una absorbencia por H caminos o por H trayectorias, para eso se definieron los H caminos y las H trayectorias. Entonces, dadas dos digráficas de IH, de una digráfica H coloreada, un conjunto de vertes va a ser H independiente, y aquí le quitamos lo de por trayectorias, pero es por trayectorias, si para cualesquiera dos puntos del conjunto no existe una H trayectoria. O sea, volvemos a tener otra noción de independencia, pero ahora relativa a las H trayectorias. Y análogamente se puede pedir por H caminos. Un conjunto va a ser H independiente por caminos, si para cualesquiera dos puntos del conjunto no existe una H camino entre ellos. Y la noción de absorbencia, pues también con H caminos y H trayectorias. Vamos a decir que un subconjunto de vértices es H absorbente, si para cualquier punto de fuera del conjunto hay una H trayectoria hacia el conjunto. O H absorbente por caminos, si para cualquier punto de fuera del conjunto hay una H camino hacia el conjunto. Y ya teniendo las nociones de H independencia y H absorbencia, pues definimos lo que es un H núcleo o un H núcleo por caminos, cuando el conjunto sea H independiente y H absorbente, o H independiente y H absorbente por caminos. Entonces, eso es lo que nos interesa, para eso nos interesan los H caminos y las H trayectorias. Otra vez, un caso especial, el caso especial cuando la H tiene solamente los lazos, ya observamos que para cualquier bigráfica y cualquier H coloración de la bigráfica D, los únicos H caminos son los caminos monocromáticos, caminos dirigidos monocromáticos, y las únicas H trayectorias son las trayectorias dirigidas monocromáticas. En ese caso, el H núcleo se llama núcleo por trayectorias monocromáticas, y viene a ser un conjunto de vértices tal que para cualesquiera dos del conjunto no hay trayectoria monocromática entre ellos, y cualquiera de fuera del conjunto manda una trayectoria monocromática hacia el conjunto. ¿Sí? Es una observación muy simple notar que existe un V camino dirigido monocromático, si solo si existe una V trayectoria dirigida monocromática. Entonces, en el caso monocromático, en el caso que H tenga solamente los lazos, da igual pensar en caminos que en trayectorias, por esta observación tan simple. Da igual pensar en caminos que en trayectorias. Sin embargo, eso no es siempre el caso. El que exista un V camino en general no implica que exista un AV trayectorio en general. Por ejemplo, si este es mi H, es el patrón de colores, y esta es la D que está H coloreada, está coloreada con los vértices de H, si pensamos en este, 1, 2, 3, 4, 3, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 3, pues este es un H camino. Sin embargo, la única trayectoria que tengo de U a B es esta, 1, 3, que no es un H trayectoria porque en H no permite el paso del 1 al 3. ¿Sí? Entonces, aquí en general, en H núcleos tenemos dos tipos, H núcleo por trayectorias y H núcleo por camino. O sea, tenemos dos conceptos diferentes. De lo que voy a hablar ahora son condiciones suficientes que hemos obtenido en las digráficas D y H para que la digráfica D tenga un H núcleo. Bueno, hay dos tipos de condiciones. Primero vamos a hablar de condiciones que se le imponen a la digráfica D y luego condiciones que se le imponen a la digráfica H para que la digráfica D resulte que tenga H núcleo. Para eso introdujimos el concepto de la digráfica de clases de color. La digráfica de clases de color se define como sigue. Dada una digráfica H coloreada D, la digráfica de clases de color está definida como sigue. Sus vértices son los colores, es decir, son los vértices de H. Los vértices de la de clases de color de D son los vértices de H, son los colores, tomo un punto por cada color. Y luego pongo una flecha del color A al color B, sí, solo sí existen en D flechas X, Y y Z, tales que el color de A de X, Y es A y el color de Y es B. Es decir, cuando hay dos colores que se pegan uno con el otro, pongo flecha de A a D. Por ejemplo, si este es H y este es D, esta D está H coloreada, como vemos, sus flechas están coloreadas por los vértices de H, uno, dos, tres, cuatro. Aquí vemos su digráfica de clases de color. El color 1 está ligado con el 1, entonces pongo un lazo aquí. El color 1 está ligado con el 2, entonces pongo flecha del 1 al 2 aquí. El 2 con el 2, el 2 con el 4, el 4 con el 4, el 4 con el 3, y el 3 con el 1, y el 3 con el 3. Esa es su digráfica de clases de color. La digráfica de clases de color es importante porque me dice cómo efectivamente se ligan los colores en la digráfica D. Dada una H coloración, me está indicando en realidad cómo están ligados, cómo se ligan en concreto los colores en la digráfica D. Y este, aquí hay otro ejemplo, creo que este me faltaron algunas flechas, pero aquí tenemos la digráfica H, la digráfica D que está H coloreada, su digráfica de clases de color, me faltaron algunas flechas, ahorita las veo. Por ejemplo, el color 1, el color 1 se liga con el 2, tengo flecha del 1 al 2, aquí hay del 1 al 2, el 4 con el 1, tengo flecha del 4 al 1, el 1 con el 4, tengo flecha del 1 al 4, el 2 se liga con el 1, etc. Entonces así se obtiene la digráfica de clases de color. Entonces estamos manejando tres digráficas. La H que me dice cómo van a definirse los H caminos y las H trayectorias. La D que está H coloreada y donde van a vivir los H caminos y las H trayectorias. Y la de clases de color de D, que esa me dice cómo están las ligas entre los diferentes colores en la digráfica D para una coloración específica. Y el teorema que obtuvimos en colaboración con Rocío Sánchez en 2015, nos dice que si todo ciclo dirigido en la de clases de color de D tiene un número par de flechas en H complemento, entonces D tiene un H núcleo. Vamos a ver un ejemplo, qué es lo que está diciendo este teorema. Tengo una digráfica H que va a ser el patrón de los colores. Tengo una digráfica D que está H coloreada. Sus flechas están coloreadas con los vértices de H. Me fijo en H complemento. H complemento se toman los mismos vértices que H y le pongo las flechas que me faltan. Por ejemplo, aquí tengo del 2 al 1, pero no tengo del 1 al 2. Entonces aquí en H complemento pongo del 1 al 2. Aquí tengo del 3 al 2, pero no del 2 al 3. Entonces en el complemento pongo la que me falta, del 2 al 3. Y esta ya no pongo nada porque aquí tengo las dos. Ni pongo los lazos porque ya están en H. Así se construye el complemento. Y luego me fijo en D. Me construyo su digráfica de clases de color, donde se liga el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 3, y el 3 con el 1. Esta es su digráfica de clases de color. Ahora me fijo en los ciclos dirigidos, no lazos, de longitud mayor que 1, que tenga la de clases de color. El único ciclo dirigido que tiene es este. Es este triángulo. Y este triángulo tiene dos flechas que pertenecen al complemento. Estas dos. Entonces aquí todos los ciclos dirigidos cumplen que tienen un número par de flechas de H complemento. Entonces esta digráfica, sin saber más de ella, ya sé que tiene un H núcleo. Eso es lo que me dice este teorema sobre la existencia de H núcleos. Vamos a ver qué nos dice este teorema en el caso particular del caso monocromático. En el caso particular monocromático decimos que la H consiste de puros lazos, son los colores con sus lazos. Cada color sigue solamente el mismo y no hay otros permisos. Más que considerar coloraciones donde van de un color el mismo. Aquí el complemento pues va a tener todas las posibles flechas excepto los lazos. Son las únicas que le van a faltar porque son las que viven en H. Entonces el complemento tiene todo, todo, todo menos los lazos. Entonces vamos, el teorema anterior me dice que si todo ciclo dirigido en la de clases de color ahora se le tiene longitud par porque fíjense que todas las flechas de todos los ciclos de la de clases de color todas viven en H complemento. Entonces el número de flechas que va a tener en H complemento pues en realidad es su longitud. Entonces el teorema anterior se lee que si todo ciclo dirigido en la de clases de color tiene longitud par entonces detiene núcleo por trayecto de casas monocromáticas porque ya observamos que en el caso monocromático los H núcleos son en realidad núcleos por trayectorias monocromáticas. Esto es lo que se obtendría como consecuencia directa para el caso monocromático. Y todavía hay un caso más particular más específico en el que la digráfica D se colorea tomando un color por cada flecha. A cada flecha le doy un color distinto y voy a estar en el caso monocromático. Entonces mi digráfica H consta de tantos vértices como flechas tenía D consta de Q flechas Q lazos, perdón Q lazos, Q vértices cada uno con su lazo estoy en el caso monocromático las trayectorias monocromáticas son de longitud 1 entonces el núcleo por trayectorias monocromáticas es en realidad un núcleo tal cual un núcleo tal cual como lo definió Von Neumann es un núcleo tal cual la H es esto su complemento son todas las flechas excepto los lazos y vamos a ver que la de clases de color de D resulta ser la de gráfica de líneas de D ¿por qué? porque por cada color tengo solo una flecha entonces pongo una flecha por cada clase de color perdón pongo un vértice por cada clase de color significa que estoy poniendo un vértice por cada flecha y si dos colores se ligan en la de clases de color pongo flecha significa que si dos flechas se ligan pongo flecha en la de líneas resulta ser la de líneas entonces este teorema para este caso muy particular lo que me está diciendo es que si todo ciclo dirigido en la digráfica de líneas que viene a ser la de clases de color tiene longitud par entonces detiene núcleo pero en la digráfica de líneas se cumple que todo ciclo dirigido tiene longitud par si y solo si en D todo ciclo tiene longitud par entonces este teorema realmente viene a resultar el teorema de Richardson que nos dice que si todo ciclo dirigido tiene longitud par entonces detiene núcleo entonces en ese sentido el resultado que obtuvimos es una generalización del teorema de Richardson bueno y ahora la segunda parte de la plática voy a hablar de otras cosas vamos a hablar de digráficas H o sea de patrones de color que lo que hacen es que para cualquier digráfica de y cualquier coloración de D detenga un H núcleo el primer resultado perdón el primer resultado de este tipo que se conoce fue obtenido por Claude Berge en 73 que demostró que toda digráfica tiene un núcleo por trayectorias dirigidas o sea respectivamente un núcleo por caminos dirigidos ¿qué es eso? pues otra vez la noción de independencia va a prohibir trayectorias dirigidas o caminos dirigidos o sea vamos a pedir que para cualquiera dos puntos del conjunto no haya trayectorias dirigidas entre ellos o no haya caminos dirigidos y que cualquiera de afuera tenga una trayectoria dirigida o respectivamente un camino dirigido hacia el conjunto él probó que toda digráfica la que sea tiene núcleo por trayectorias dirigidas bueno ahora recordemos que cuando estábamos hablando de las H decíamos que si la H tiene todas las flechas todos los lazos todo lo posible que puede tener quiere decir que la H permite todo para obtener H caminos y H trayectorias decíamos cuando la H es esto es esta digráfica se tiene que para cualquier digráfica de y cualquier H coloración de D todo camino dirigido es un H camino y toda trayectoria dirigida es un H trayectoria si observamos esto y lo relacionamos con el teorema de Berge pues vamos a ver que lo que resulta es que el teorema de Berge en realidad está diciendo que si H es esta digráfica la que es completa la que permite todo vamos a tener que para toda digráfica D y para toda H coloración de D D tiene un H núcleo por trayectorias o sea es la primera clase de digráficas que se conocieron que cumplen eso que para toda digráfica D y para toda H coloración de D D tiene un H camino la más completa H tiene esa propiedad después en 1982 Sanzauer y Woodrow probaron que toda digráfica dos coloreada tiene núcleo por trayectorias monocromáticas este también ya es un resultado clásico de núcleos en digráficas y este resultado lo podemos leer de otra manera fíjense pensemos en H como la digráfica que tiene exactamente dos vértices con sus lados un H y una digráfica cualquiera de un H coloración de D pues es una coloración de las flechas de D con los vértices de H en realidad es una coloración de las flechas de D con dos colores el uno y el dos en realidad una H coloración es una dos coloración de las flechas de D y hemos observado que cuando H es esto son los vértices por los lazos el H núcleo es en realidad el núcleo por trayectorias monocromáticas entonces este teorema de Sanzauer y Woodrow en realidad nos está diciendo que si H es esta digráfica la que tiene los puros dos vértices con sus lazos va a suceder que para toda digráfica D y para toda H coloración de D D tiene un H núcleo por caminos para cualquier digráfica D y cualquier H coloración de D vamos a tener un H núcleo por caminos cuando H es esta digráfica sencillita de dos puntos con sus lazos en 2007 Arpin y Linex fueron los que consideraron una generalización de las digráficas que cumplían esas propiedades definieron la clase de digráficas beta 3 como las digráficas H que tenían esa propiedad tales que para cualquier digráfica D y cualquier H coloración de las flechas de D D D tiene un H núcleo por caminos propusieron esa clase de digráficas beta 3 bueno teníamos ya por Verge por el teorema de Verge que las completas pertenecen a beta 3 y el teorema de Sanzauer y Woodrow en realidad está indicando esta digráfica de dos puntos sueltos con sus lazos también pertenece a beta 3 por otro lado trabajando con Ricardo Strauss nosotros les llamamos a estas digráficas patrones pancromáticos porque llegamos a este tipo de digráficas por otros caminos y les llamamos nosotros patrón pancromático entonces las digráficas completas son patrones pancromáticos ya lo hemos observado que lo probó Verge en 1973 todas las completas donde están todos los lazos y todas las flechas posibles cada una de ellas es un patrón pancromático también Sanzauer y Woodrow probaron en 82 que esta digráfica que le llamamos 2K1 porque son dos puntos sueltos con sus lazos también pertenece a beta 3 es un patrón pancromático y Arpiniline que en 2007 probaron que toda digráfica con dos vértices y con lazos es un patrón pancromático es decir probaron que esta esta y esta son patrones pancromáticos pues la demostración de que este es un patrón pancromático no es nada sencilla es bastante complicada bastante larga la prueba esta es la de Sanzauer y Woodrow esta es una completa que también por el tema de Verge ya se sabía y esta es una nueva que ellos probaron pues de una manera bastante larga complicada y técnica ellos también encontraron estos patrones pancromáticos de tres puntos ellos querían caracterizar de las digráficas de tres puntos con lazos cuáles eran patrones pancromáticos encontraron que estas tres pues esta es una completa esta es una completa menis esta arista esta y esta probaron que estas tres son patrones pancromáticos en un artículo que ellos publicaron llegaron también a que estos son ejemplos de digráficas con tres vértices que no son patrones pancromáticos son es muy complicada la prueba de estas de estos de estas digráficas no son patrones pancromáticos algunas de ellas son muy complicadas esta es muy simple probar que no es patrón pancromático algunas de ellas como esta es la clave probar que esta no es patrón pancromático es muy complicado y se preguntaban si estas dos son patrones pancromáticos o no son las únicas que les faltaba de las de tres puntos para saber si eran patrones pancromáticos o no nosotros probamos con Ricardo Strauss que no lo son que no son patrones pancromáticos bueno con el objetivo de dar ya la caracterización de los patrones pancromáticos vamos a definir la contracción de una digráfica no cualquier digráfica acepta una contracción vamos a pensar que tenemos una digráfica despedida en la ingráfica n la la